Buenas tardes. Gracias a los que están aquí. Supongo que después de unas ricas facturas es difícil entrar a la última sección de la tarde, pero les agradezco mucho. También agradezco mucho a los encargados de organizar este panel, a Andrés Sastre y a Adela Goberna del sector privado del comité de programa. Y a los héroes anónimos de la sesión, que es el relator y el moderador, que están tomando nota y pendiente de los comentarios. Alejandra Ramuspe, moderadora y relatora, y Gaspar Pizano, moderador remoto de la sesión. Y por supuesto a los panelistas de lujo que tenemos, los cuales vamos hoy a debatir sobre economía digital. Y para leerles el título, que es un poco complejo y no me lo pude aprender de memoria porque es muy largo. Industria inteligente e internet industrial, las pymes y la digitalización de los procesos de América Latina. Les iba a presentar, pero creo que todos tienen presentación ya. Y iba a hacer una pequeña introducción del tema. Así que voy a mencionar que Magdalena es la coordinadora del programa Transformación Digital de las Pymes, de la Secretaría de Pymes y Emprendedores de Argentina. Nicoló, que ya lo han mencionado, que es oficial de Asuntos Económicos para la Unidad de Innovación y Nuevas Tecnologías del CEPAL. Flavia, que es la Head of International Institutions de Facebook, que creo que no necesita descripción lo que es Facebook. Y Sebastián Cadenas, que es el CEO y cofundador de Increase. ¿Qué es Increase? Es una empresa que potencia negocios a partir de soluciones de tecnología enfocadas en finanzas y conectando a sus clientes en su comunidad. Su primer producto, Increase Car, ya tiene más de 20.000 clientes en toda la Argentina. Y este año van a lanzar nuevos productos por toda Latinoamérica. Felicidades por eso, Sebastián. Y Fernando Cayorda, que es el director de proyectos en Telecom Advisory Service, que es una firma especializada en la consultoría de la industria de las telecomunicaciones. Es investigador de la TAM Digital, un centro de investigación que genera conocimiento, promueve el diálogo y fortalece las capacidades técnicas sobre el uso y aprovechamiento de las TICS para el desarrollo político-social en América Latina. Por lo tanto, creo que es un panel muy completo. Se encuentran tantas personas que investigan dentro de la academia, el gobierno, el sector privado. Se encuentran MIPIMES y un organismo como lo es el CEPAL. Quiero comenzar este panel permitiéndome leer una breve descripción o justificación de por qué hemos elegido o hemos considerado dentro del comité de programa que es un tema fundamental y principal para discutir en esta onceava edición del LAC-IGF. Teniendo en cuenta, este panel buscará cómo mostrar cómo las diferentes partes interesadas en el ecosistema digital está proporcionando herramientas y servicios innovadores para ayudar a impulsar el ecosistema de las PYMES, micro, pequeñas y medianas empresas de nuestros países, abriendo nuevos mercados y posibilidades para ellas, a través de un uso intensivo de la digitalización y el Internet orientados a la industria. También queremos servir como un marco de discusión para la generación de políticas públicas, para el fomento del Internet industrial y la digitalización de los procesos productivos y los retos y desafíos y el impacto que están teniendo en la región y lo que implica. Por lo tanto, voy a comenzar haciendo la primera pregunta para darle fluidez a este panel, a Nicoló de Cepal. Nicoló, me gustaría saber, desde tu punto de vista, ¿cuál es el rol principal que juegan las PYMES dentro de las economías regionales en Latinoamérica y el Caribe? ¿Se escucha? Sí. Bueno, primero gracias por la invitación. Y por suerte tomé algunas notas porque no estaba bien preparado para esa pregunta, pero tres datos sobre las PYMES y en comparación con las grandes empresas en América Latina. Representan el 60% del empleo. Las grandes empresas representan el 40% del empleo. Las microempresas representan el 30% del empleo. Sin embargo, desde el punto de vista del PIB, las pequeñas y medianas empresas y microempresas representan poco menos del 30% y en cambio las grandes el 70%. Y las exportaciones, las grandes empresas son el 90%, en cambio las PYMES menos cerca del 8%. Ahora, más allá de estos datos, yo creo que lo que habría que hacer la diferencia, la que no es tan buena noticia, es cómo están posicionadas las pequeñas empresas en comparación con las grandes, por ejemplo, desde el punto de vista de la productividad. Una mediana empresa, en promedio en América Latina, tiene entre el 30 y el 60% de la productividad de una gran empresa. Una pequeña empresa tiene entre el 25 y el 35% de la productividad de una gran empresa. Y una microempresa entre el 5 y el 20%. Esto se hace más complejo cuando comparamos a las empresas de América Latina con sus pares en los países más desarrollados. Donde las diferencias no son tanto. Por ejemplo, una empresa mediana en Europa tiene entre el 75 y el 85% de la productividad de una empresa grande. En cambio, una microempresa tiene entre el 40 y el 70%. En resumen, las pequeñas empresas, en comparación con las grandes empresas, tienen mucha menos productividad. Y si esas empresas se comparan con sus pares, equivalente a países más desarrollados, son aún menos productivas. Ese es como un panorama desde el cual uno tiene como contexto para partir esta discusión. Muchas gracias, Nicolás, por estas interesantes cifras que muestran un poco la realidad de nuestra región en el tema de las pymes. Considerando que estamos en Buenos Aires, Argentina, ciudad que nos ha recibido con este frío, ya muchos hemos sido víctimas del resfriado, incluyéndome. Queremos un poco saber cuál es la realidad de las pymes en Argentina. Y para eso me gustaría cederle la palabra a Magdalena, de la Secretaría de Pymes y Emprendedores, para que nos diga más o menos cuál es el panorama o la situación de las pymes en la economía argentina. Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias también por la invitación. También traía unos datos de contexto, los mismos parecidos a los de Nicolás, de cuánto representan hoy las pymes argentinas, que representan el 99% del sector privado y también el 65% de la generación de empleo. Es un poco para entrar en contexto de que creemos que tienen que ser grandes protagonistas de este proceso de transformación. Y en cuanto a lo que es la digitalización, acá también habría que hablar un poco más de cosas más desfavorables, porque estamos en un proceso de transición y un panorama medio ambiguo en el cual, si bien tenemos startups y empresas que están en la punta de la innovación, tenemos muchas pymes que aún en este escenario están como atrasadas en lo que es la adopción de las tecnologías. Por dar algunos datos, por ejemplo, cuando hablamos nosotros del... Yo pertenezco a la Secretaría de Emprendedores y Pymes, coordino un programa de digitalización de pymes y nuestro foco está en todas las pymes para que todas las pymes atraviesan algún proceso de digitalización. Desde que tengan una página web, que tengan estrategias de venta online, que tengan sistemas de gestión, hasta que adopten tecnologías más disruptivas de lo que se llaman las tecnologías 4.0 de la cuarta revolución industrial. Entonces, en ese gran panorama, tenemos, si queremos dar algunos datos, de algunas estadísticas que tenemos, son de alguna base de una encuesta que nosotros tenemos dentro del Ministerio de Producción, el 50% tiene página web. Así que todavía queda mucho trabajo por hacer. Y hablando un poco antes anteriormente de cuántas pymes hoy tienen alguna adopción de alguna tecnología de las disruptivas, la realidad es que eso las contamos más con los dedos. Con lo cual, tenemos un gran desafío por delante. Sí creemos que tenemos la mirada que tiene que ser a través de aquellas pymes y fortaleciendo el desarrollo local para llevar al caso este proceso. Muchas gracias, Marta Elena. Y ahora nos vamos a poner la camiseta de pymes, de emprendedor, y vamos a pasar... Ah, se me olvidó mencionar que estaban muy bien representados todos los sectores, pero no mencioné que yo representaba sociedad civil. Así que ahora sí estamos completos los sectores. Y creo que mucho del trabajo que la sociedad civil realiza es un poco de un emprendedor social que trabaja por su comunidad, por su gente, por su región. Pero en este caso, tú como un emprendedor tecnológico, Sebastián, ¿me podrías decir cuáles son los principales retos que encuentras a la hora de poder acceder a digitalizar? Bien. Cuento un poco primero el detalle de qué hace InCrisCard, que es un producto que le permite a los comercios entender cuándo van a recibir los pagos de cada una de las tarjetas. Las tarjetas tienen diferentes fechas de pago y muchísimos descuentos. Entonces, para un comercio normal era imposible saber si ese pago iba a caer a 48 horas, a 18 días o a un mes, y no podía saber los descuentos que estaba recibiendo. Este es un problema que pasa en Argentina, pero pasa también en Perú, pasa en Ecuador, pasa en República Dominicana, pasa en Brasil, donde los pagos de las tarjetas tardan hasta un año. Y yendo a la pregunta de digitalización, la única forma de tener control sobre sus flujos de ventas era manual. Era ver cada uno de los cupones, si se habían acreditado bien y si los descuentos coincidían con lo que se había acordado. Ese proceso manual no escala y tiene muchísimo margen de error. Hace cuatro años desarrollamos una tecnología que se conecta directamente con las tarjetas y le permite, hoy a miles de comercios, el 70% son microprimes, menos de tres locales, tener el mismo control que puede tener las grandes empresas que también usan InCris. Entonces, una cosa fundamental en el proceso de digitalización que tienen que avanzar las pymes para no quedar fuera del mercado y para aumentar la productividad, que es un dato que no conocía, pero es fuertísimo, que una pyme sea el 5% productiva, que una gran empresa, hay un espacio inmenso para que esa pyme no se quede en el mercado, no quede afuera. Y la única forma de subir esa productividad es incorporando tecnología y educación en cada una de esas personas. Creo que lo fundamental es en ese proceso de digitalización que una pyme pueda acceder al mismo nivel de tecnología como puede ser a Facebook, puede acceder cualquiera de las empresas. Sea una empresa muy grande, sea una empresa mediana, sea una empresa chica. La cuestión es que todos lo puedan usar. Que la tecnología no se vuelva restrictiva dependiendo del tamaño es una responsabilidad fundamental de los que hacemos tecnología. Muchas gracias, Sebastián. Y aprovechando que seguimos con el tema de la digitalización y la incorporación de las pymes a esta digitalización, Flavia, me gustaría que en tu opinión como empresa privada me señalaras cómo las pymes están aprovechando la era digital o cuáles son los principales retos que encuentran las mismas para acceder y qué hace Facebook para permitirles abrirles esa oportunidad a una pyme. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Soy Flavia Alves y soy representante de políticas públicas de Facebook para las organizaciones internacionales y voy a hablarles en portugués, que es mi lengua materna, si no hay problema. Respondiendo a tu pregunta, la buena noticia que tenemos es que las pequeñas y medianas empresas están alimentando, están ganando crecimiento económico. Un estudio de McKinsey, del Instituto McKinsey en 2014, comprobó que por lo menos 3% del producto interno nacional se refleja a partir del impacto directo del flujo de datos en el mundo. En 2014, ese 3% representaba 2.2 trillones de dólares. Ahora, la mejor noticia es que ese valor no significa solamente lo que las compañías grandes de tecnología como Facebook llevan al mundo, sino que el 75% de ese número viene de pequeñas y medianas empresas que ya están actuando a partir de herramientas digitales y con la economía digital. En Facebook tenemos el privilegio de ver esto en nuestro trabajo cotidiano. En términos globales, tenemos por lo menos 70 millones de páginas de pequeñas y medianas empresas para entender más o menos cómo es ese número en América Latina. Nosotros contratamos a una consultora que hizo una investigación en Brasil, Argentina y México con más o menos 3.000 pequeñas empresas y descubrimos que por lo menos 37% de esas empresas comenzaron a construir su negocio a partir de una página en Facebook. Esa fue la primera forma de negociación que ellos tuvieron. Después, 55% de esas empresas después de comenzar a usar herramientas digitales pudieron crecer y contratar a más personas para el negocio. 80% están encontrando nuevos clientes. 76% dicen que la plataforma ayuda a vender productos no solo nacionalmente, sino también a otras regiones y a otros países internacionalmente. En América Latina, las pequeñas y medianas empresas son la espina dorsal, la columna vertebral de la economía y tenemos el trabajo de ayudarlas para que tengan la capacidad de crecer y fluir con las tecnologías digitales y con las herramientas digitales. Y entiendo también que en el mercado libre, 70% de los vendedores en la plataforma, 70-75% en el mercado libre son pequeñas y medianas empresas. Entonces, se trata de que utilicen herramientas digitales, sino que también se trata de que usen otras plataformas para hacer sus negocios y crecer. Sin embargo, aún hay muchos desafíos que tenemos que resolver. Facebook, por ejemplo, se está concentrando mucho en lo que es la capacidad digital. Y tenemos clases y cursos de capacidad digital para las pequeñas y medianas empresas en toda la región. Una de las cosas que encontramos también en este estudio del que les hablé es que 70%, 73% de las pequeñas y medianas empresas ya están buscando empleados que tengan capacidad digital para poder entrar a estas empresas. Entonces, esto significa que es casi equivalente a un currículum educacional. O sea, es muy importante que todos actuemos juntos para crear cursos apoyando la capacidad en tecnología digital para las pequeñas y medianas empresas y también para todos los trabajadores porque entonces van a poder equipararse con las tecnologías que están en la actualidad y las pequeñas y medianas empresas van a poder continuar creando negocios y oportunidades económicas tanto en la comunidad como internacionalmente. Muchas gracias Flavia y muchas gracias por hablar en tu lengua materna portugués porque felicito a los portugueses porque todos tienen la capacidad de hablar portuñol pero nosotros los de habla hispana no tenemos la capacidad de hablar portuñol así que eso le da muchos méritos. Y bueno Fernando no me he olvidado de ti y te quería preguntar tú desde tu papel también de un poco más de investigador de académico ¿cuál consideras o en tu opinión cuál es la relación que puede tener el impacto que tiene la digitalización en los procesos productivos en los niveles de empleo productividad y competitividad de nuestros países? Muchas gracias Lía por la pregunta estamos en un contexto donde el PIB per cápita de América Latina es el 20% que de los países desarrollados y está planificado digamos según estimaciones del Banco Mundial que esta tendencia esta brecha va a seguir expandiéndose entonces estamos en un desafío muy grande para América Latina de cerrar esa brecha de PIB per cápita con los países más desarrollados ¿cómo podemos lograrlo? a través de una mejora en la productividad directamente hemos encontrado que una mejora de la distilización del 10% aumenta sustancialmente y significativamente la productividad de los países entonces tenemos un desafío en los próximos años para la región de mejorar la productividad cuando hablamos de distilización tenemos dos tipos de distilización tenemos la distilización de los hogares directamente donde la brecha con los países debe estar reduciendo bastante nos queda como hablaba en la sesión de ayer solamente llegar a la base de la pirámide los operadores de la comunicación están haciendo un gran esfuerzo reduciendo márgenes y con una gran inversión de despliegue de infraestructura para llegar a esos hogares directamente y también el gobierno está haciendo un esfuerzo entonces por la distilización de los hogares vamos bien encaminados hasta el momento entonces la otra pata de distilización que nos toca cubrir y es donde está el desafío tal vez más importante en el corto plazo es la distilización de las industrias directamente para América Latina tenemos un problema tenemos muy pocos datos salvo el caso de Colombia que está desarrollando un observatorio directamente de la economía digital con un portal con encuestas propias sobre cómo están todos los establecimientos de Colombia incluyendo pymes incluyendo los tres sectores de la economía hay muy pocos datos ¿qué nos dicen esos pocos datos que tenemos? no hablo tanto de censos sino de encuestas que seguimos preguntando ¿usted tiene tecnología? la respuesta es sí gran parte de las grandes empresas y también las pymes tiene tecnología tiene la computadora en su empresa directamente porque tiene que ser un intercambio de información con la agencia de impuestos del país o por diferentes factores después cuando le preguntamos es ¿usted usa esa tecnología? la respuesta es poco y nada la verdad tal vez compra si tiene algo de fondos en una etapa buena en la empresa más tecnología pero después no la usa lo compro porque mi competidor lo tiene y yo también lo tengo que tener entonces lo que está faltando directamente es claramente las pymes falta algo de infraestructura directamente para digitalizarlas pero falta más pasar esto a la cadena de valor completa directamente pasar a la etapa de compra de insumos de modo digital cotización de personal de modo digital directamente ventas de modo digital ahí es donde estamos fallando claramente tenemos gran parte de todas las empresas donde solamente la computadora tiene internet eventualmente pero no lo usa de un modo productivo entonces ahí radica el gran desafío para la región en los próximos años directamente capacitar a las empresas directamente y mostrar que a través de este modo puede mejorar su productividad como ya han dicho previamente muchas gracias Fernando y me gustaría volver a Nicoló y preguntarle tomando en cuenta lo señalado por Fernando y la preocupación esa de que independientemente de que en nuestra región se esté dando un trabajo y que se esté reforzando mucho más el papel de las pymes en nuestra comunidad y que nos cueste encontrar cifras que justifiquen un poco el crecimiento y la productividad desde la CEPAL ustedes ¿qué opinan en cuanto a la relación del impacto de esa digitalización en los procesos de productividad niveles de empleo competitividad y productividad? A ver partamos unos pasos antes para un poco contexto primero algunas diferenciaciones cuando hablamos de tecnologías nuevas tecnologías digitales transformación digital industria 4.0 fábricas inteligentes estamos mezclando varias cosas en un mismo en un mismo saco datos sobre lo que serían tecnologías más maduras lo que fueron las nuevas tecnologías de información y comunicaciones a finales de los 90 principios 2000 internet web comercio electrónico sobre eso hay algunas cosas efectivamente sobre lo que no tenemos información es sobre las nuevas tecnologías emergentes las relacionadas con industria 4.0 inteligencia artificial computación en la nube robótica avanzada impresión 3D etcétera sobre eso hasta el momento seguimos utilizando los números de los países más desarrollados estamos hablando de un fenómeno reciente un fenómeno que tiene muy pocos años y cuando decimos que aumenta la productividad en un 15% en un 20% estamos hablando de los estudios que ha hecho McKinsey Boston Consulting Group Deloitte en Alemania en Inglaterra en Japón etcétera los países más desarrollados nosotros tenemos un poco la intuición de que el uso de estas tecnologías nos va a generar impactos también en América Latina sin embargo esto tiene dos caras de la moneda siempre se habla de las oportunidades pero aquí también están los riesgos esto es como una ola una ola que viene y uno cuando enfrenta una ola y está en el mar pueden pasar varias cosas te puede brillar mal parado y te arrastra y te ahoga puedes ver que viene la ola y te preparas y la enfrentas te hundes la saltas y ves que pasa o puedes surfearla y eso es lo que nos gustaría hacer todos ser surfistas que puedan aprovechar esta oportunidad pero la mayor parte posiblemente vamos a tener que estar preparándonos para que la ola no nos arrastre acá hay una alta posibilidad de perder competitividad y quedarnos en el camino y ahí es donde tiene que estar un poco el foco ¿y cuál fue la pregunta? ya me estaba preparando para la siguiente pregunta ¿cuál es su opinión en relación al impacto que puede tener la digitalización en los procesos productivos en los niveles de empleo productividad y competitividad? en cuanto a competitividad lo que decíamos en cuanto a productividad también el otro elemento que siempre está en el tapete es ¿qué pasa con el empleo? ¿cómo estas nuevas tecnologías van a afectar el empleo? y ahí otra vez hay como dos dos vertientes dos tendencias que se han ido intensificando una es todo lo relacionado con automatización todas las tecnologías de la industria 4.0 es la automatización y ahí donde otra vez la estimación de los países más desarrollados es que van a haber sustitución de empleo en aquellas en aquellas actividades más rutinarias o de menor calificación y generación de nuevas oportunidades para aquellos que requieran administrar estas tecnologías con posiblemente un balance negativo específicamente a eso lo que está por verse es que si todo esto produce una generación de actividad económica que finalmente haga crecer la economía pero otra variante también que es más relacionada con lo que son las empresas plataformas con la gig economy es que muchos de los de los empleos pasan a ser freelance por uso de esta plataforma y donde ahí el cuestionamiento no es hacia la pérdida de empleos sino que hacia la precarización de los empleos donde las personas que trabajan ahí empiezan a tener no tienen vacaciones no tienen servicios sociales no tienen sobrehoras etcétera y adicionalmente se empieza a generar una división entre los que conocen del uso de la tecnología y aquellos que no la conocen porque necesita ser al menos alfabeto digital y tener acceso a esta tecnología para poder acceder a estos empleos eso es más o menos como una visión muy general que la podemos profundizar después en cada uno de estos aspectos muchas gracias Nicoló y si de hecho es un problema en cuanto al tema de la informalidad de estas pymes y emprendedores al momento de iniciar y yo quisiera preguntarle ya que tú has hablado de los riesgos a una pyme ¿cuáles han sido sus principales retos como pequeña y mediana empresa Sebastián al momento de poder acceder a esta digitalización? principales desafíos para una empresa de tecnología primero está en la creación de la empresa y se ha trabajado muchísimo en el gobierno y desde la asociación de emprendedores en los últimos dos años para que todo ese marco específico en Argentina mejore y simplifique la creación de las empresas lo mismo se ha hecho en Chile a partir de Corfo se está trabajando en cada uno de los países para reducir todo lo que son las dificultades de la creación de una empresa se están empezando a generar también diferentes incentivos por los primeros años de la empresa como reducciones de algunas alícuotas servicios de consultoría por parte del gobierno misiones comerciales valor agregado que el gobierno invierte en diferentes empresas macheo de fondos como en los diferentes programas en nuestro caso específico también encontramos un primer desafío en todo lo que son las rondas de capital las empresas de tecnología buscan capital en diferentes etapas nosotros recién terminamos nuestra tercera ronda pero hay poco conocimiento de cómo se tienen que hacer todas esas rondas de forma ordenada y de cuál es la regulación que impacta a los diferentes inversores que invierten en empresas de tecnología y cuál es el marco para tomar esas inversiones creo que esos son los principales desafíos lo que es la regulación para crear la empresa y después para el funcionamiento y después en todo lo que es la captación de capital muchas gracias Sebastián y bueno ya hemos hablado de los riesgos hemos hablado de los desafíos o retos vamos a dar un poco al lado la parte negativa y vamos a ir con la parte positiva cuáles serían esas oportunidades que podríamos ver en estos riesgos y desafíos y que proporcionan las tecnologías digitales para las pymes Flavia muchas gracias ahora conversando sobre este tema de nuevo en Facebook sabemos que la tecnología empoderá a la gente esto ayuda en la economía digital permite que pequeñas empresas puedan crecer surjan nuevos empleos y lo más interesante que vemos aquí es que la tecnología digital es un ecualizador de género también mujeres que antes estaban en casa no podían trabajar ahora sí pueden trabajar y trabajar desde casa a partir de Facebook que solo en Facebook 40% de las páginas son de mujeres emprendedoras es una cifra que crece un 60% cada año y en América Latina 75% por año es el crecimiento en Perú por ejemplo una señora la señora Julia que hacía muñecas artesanales y su nieta hizo una página en Facebook y ahora la señora comercializa en Perú y en toda la región y en el mundo también en Europa ha crecido mucho como empresa y aquí en Argentina otra plataforma digital con la que trabajamos que es una startup que se llama Reserva Turno es de una joven que armó esta plataforma en que la gente puede pedir turno para el peloquero masajes etc. a través de la plataforma y esto surgió de un crowdsourcing de diferentes empresas y uno puede pedir un turno a través de la plataforma entonces pequeños establecimientos en áreas remotas pueden hoy servir y pueden inclusive llegan a tener 6500 sesiones por día y se usa Facebook por ejemplo hay una empresa que hace encuestas sobre qué el cliente qué tipo de sesiones le gusta más es decir es una capacidad tecnológica muy potente para estas pequeñas empresas y en Facebook está este programa llamado Ella hace historia y nosotros realmente nos estamos enfocando mucho en la capacidad digital de la gente sobre todo de mujeres una gran cantidad de mujeres en el mundo que capacitamos a través de Facebook Live es una herramienta digital y también les enseñamos a usar el email y a programar y hoy día estamos comenzando con una consultora de negocios para que las mujeres crezcan entonces cuando hablamos de empoderamiento que quiero decirles que nuestra visión en Facebook es empoderar también a la mujer y creemos que cuando las mujeres progresan las economías también progresan es decir es una mirada positiva que tenemos para que la base de la pirámide reciba capacitación mujeres minorías jóvenes que tengan capacidad digital suficiente para progresar en sus comunidades y también en el mundo si quieres también mencionar algún caso de Argentina ¿cuáles creen que son esos sectores que potencialmente pueden más beneficiarse en este ecosistema digital con una plataforma para el fortalecimiento de sus capacidades productivas y comerciales y qué oportunidades y en qué área de desarrollo productivo reviste esa economía digital para nuestros países? Bien como área yo represento también la dirección nacional de servicios basados en el conocimiento entonces además de los otros sectores productivos en los cuales la digitalización tiene que impactar transversalmente me gustaría arrancar comentando un poco la que que haciendo un hincapié en lo estratégico que son los sectores basados en el conocimiento para quienes no saben son aquellos sectores que tienen una adopción de tecnologías avanzadas y requieren empleo de alta calificación ahí está la industria del software y también los servicios profesionales industrias creativas y otros y otros servicios hoy representan en argentina el cuarto sector exportable luego de oleaginosas cereales y automotriz y desde nuestra visión son estrategias para esparramar digamos todos estos beneficios de la digitalización hacia otros sectores productivos desde lo que hoy los sectores en argentina que tienen más potencialidad en cuanto a la digitalización son sectores que ya por ejemplo el automotriz o el autopartes que en el mundo están posicionados ventajosamente también la industria de alimenticia desde argentina nosotros exportamos productos de calidad a las góndolas de todo el mundo y hay otros sectores también fuertes en esto que como los sectores de biotecnología farmacéuticos eso como cuál es el panorama de la potencialidad existente desde la Secretaría de Emprendedores y Pymes también nosotros trabajamos estrategias de digitalización según los sectores productivos por ejemplo ahora estamos haciendo un programa en una fase piloto para promover la adopción de las tecnologías de 4.0 y estratégicamente definimos que lo vamos a hacer en industria en agro y en turismo porque son tres sectores que creemos que hay que fortalecer y se tienen que aprovechar este potencial para mejorar la productividad y la competitividad Muchas gracias Magdalena por tu aporte y comentarnos lo que hacen los programas que realizan nuestros gobiernos para fomentar esta competitividad y productividad desde el sector Pymes pero creo que no nos bastas únicamente con programas que luego son a tiempo determinado o a gobierno determinados y lastimosamente en nuestra cultura latinoamericana que los proyectos acaban con los periodos presidenciales tiene que haber alguna manera de fomentar de que sean planes o que se realicen políticas públicas a largo plazo que fomenten este este emprendimiento o el papel de las Pymes en la región por eso ahora le doy la palabra a Fernando y te pregunto ¿qué políticas públicas requiere América Latina para el desarrollo de un internet industrial orientado a estos sectores productivos? Gran parte de la política pública necesitamos es capacitar a la gente directamente para el uso de estas nuevas tecnologías directamente porque vemos un déficit de capital humano importante en la región en cuanto a resistencia tal vez del uso de estas tecnologías en las empresas cuando hicimos una encuesta y preguntamos ¿por qué no usa la tecnología a pesar que como dijimos antes muchas de estas pequeñas empresas lo tienen es por resistencia al cambio eventualmente entonces hay que por ejemplo ver que esto mejoraría sustancialmente la productividad directamente haría más eficiente la empresa y hoy en día están haciendo muchas de estas cuestiones ya directamente hace poco Raúl Katz para el CEPAL hizo una investigación donde encontró que en la región tanto de modo público o privado hay más de 5.000 programas públicos directamente con el objetivo de capacitar directamente estas nuevas tecnologías directamente programas relacionados a TIC o similares hay un montón en la región entonces se está haciendo pero esto no soluciona el problema de corto plazo soluciona el problema de largo plazo tenemos muchas empresas que están buscando ingenieros están buscando capital humano que se adapte a estas nuevas tecnologías y hay casi nula oferta en el mercado regional directamente y para el corto plazo tenemos que buscar otro tipo de soluciones tal vez con intervención pública acá en Argentina se puede costar el programa 111.000 justamente donde se buscó de a uno o dos años generar programas que fallecien ingenieros directamente o gente capacitada para estas nuevas tecnologías y son soluciones donde se va al nicho directamente y se busca soluciones puntuales para las necesidades que tiene la empresa en los diferentes sectores entonces en la región se están haciendo diferentes tipos de cuestiones en cuanto al capital humano y también en relación a la pregunta sobre otros temas que tiene que ser del gobierno es también facilitar directamente la adopción de la energía por parte de las empresas como ya viene haciendo directamente a través de facilitar trámites directamente en este sentido por ejemplo si una empresa puede pagar sus impuestos puede ser una asociación fiscal todo a través de internet y eso le ahorra trámites burocráticos directamente aumenta claramente los incentivos a la empresa a digitalizarse por el tema de que esto va a redundar en una reducción de costos para la misma entonces se vienen haciendo cosas se pueden hacer más pero vamos a un buen camino en el sentido como es la pregunta relacionada a las políticas públicas me gustaría sumar cuál es nuestra visión y los ejes en los cuales buscamos trabajar para fomentar la digitalización de las pymes retomo algunas cosas de las que se me dijeron como Sebastián hablaba de la inclusión de la difusión inclusiva de las tecnologías que es fundamental la adopción de estas tecnologías para mejorar la productividad y la competitividad pero desde también nuestra visión no se trata únicamente desde la adopción de la tecnología sino tiene que estar acompañado con otros factores que frente a este escenario creemos importantes una de las cuestiones que nosotros vemos es que todavía hay un desconocimiento muy grande de lo que es la transformación digital o sea hablamos de esta manera como una manera muy abstracta entonces lo que nosotros buscamos es empezar a bajar un poco más a tierra qué significa la transformación digital y explicarlo en herramientas concretas y en acciones concretas y vinculado como a los negocios de cada pyme en relación a eso tenemos jornadas de sensibilización y distintas actividades otro de los aspectos que mencionó que es fundamental es el tema del talento digital para llevar a cabo estos procesos se requieren capacidades en todos los niveles en los niveles en los diferentes niveles al interior de las pymes y también en los gobiernos y demás desde la dirección en la cual yo pertenezco tenemos el plan 111.000 que mencionaba que son cursos en programación y también desde ahí nosotros consideramos que eso es para generar mayor oferta son lo que nosotros vemos de los jóvenes 111.000 que nos gustaría potencialmente que sean los responsables de tecnología de las pymes además de ser empleados por empresas de tecnología y también generar estas capacidades estos talentos al interior de las pymes entonces también dentro de la Secretaría de Emprendedores y Pymes tenemos un programa que es para que las pymes puedan recuperar la inversión en capacitación a través de un crédito a través de crédito fiscal comento como alguna de las políticas aprovechando que estoy en este espacio y otra de las cuestiones que tenemos como escollos en función de eso entender en qué tenemos que trabajar tiene que ver que todavía vemos como que el ecosistema digital es relativamente débil ¿a qué nos referimos con eso? en que una pyme que quiere saber qué herramientas tiene disponible todavía no sabe tantas cuáles son y ni hablar de cuando si estoy hablando de quiero saber en Argentina qué emprendedores hay de internet de las cosas entonces para eso también nosotros tenemos diferentes acciones o diferentes herramientas como puede ser una plataforma en la cual lo que buscamos es que las pymes puedan acceder a la oferta que hay en diferentes herramientas desde herramientas de comercio electrónico marketing digital o herramientas de gestión y también desde nuestra visión es que tenemos que trabajar en esto desde los diferentes actores como todos los que estamos hoy acá sentados muchas gracias Magdalena alcanza pero luego tengo que saltarme el turno de los que alcanzan por el tiempo a ver que también me tiento hablar sobre el tema política porque también he trabajado en temas de formulación de política lo primero es que las pymes o la política pymes o la política de aislación de pymes es parte de un sistema un poco más amplio las empresas forman parte de un sistema donde por un lado simplificando mucho tienes todo lo que es la infraestructura de telecomunicaciones tienes todo lo que son oferentes de tecnología oferentes de servicios tienes las empresas usuarias de tecnología y que interactúan con otras empresas usuarias de tecnología en ese sentido las pymes usuarias de tecnología bajo el objetivo política de acelerar o facilitar la difusión de las tecnologías en las pymes son parte de ese sistema y a veces cuando uno está metido en esa cajita pierde de vista que algunos de los problemas o algunos de los facilitadores o algunos de los nudos están como parte de ese sistema y no necesariamente como parte del tema de las pymes a mí me tocó trabajar un poco el aprendizaje desde la historia cuando en Chile se trató de fomentar el uso de internet estamos hablando de principios de los años 2000 y se generó un instrumento específico donde a las pymes se les entregaba un computador una página web una capacitación una conexión a internet y un catálogo electrónico para sus productos y básicamente no pasó nada con eso básicamente lo que se hizo fue usar como subsidio para comprar un computador y se hicieron un montón de otros instrumentos alrededor de eso pero finalmente el gatillante fue que se hicieron regulaciones en la infraestructura de telecomunicaciones para bajar el precio de acceso a internet y se generaron contenidos desde el gobierno que fueron relevantes para que las pymes lo ocuparan servicio de impuestos internos factura electrónica declaración de impuestos y ahí empezó como el gatillamiento entonces lo importante ahora es identificar cuáles son en cada uno de los países aquellos nudos o aquellos gatillantes que en este momento para las nuevas tecnologías digitales son relevantes y a veces están como parte de ese sistema y no necesariamente específicos muchas veces a estas políticas pymes y del punto de vista general yo creo que son cuatro o cinco elementos de lo que hay que hacer uno sentido urgencia estamos al inicio de un proceso y todo estamos aprendiendo los formadores de política también están aprendiendo lo ideal sería que uno tuviera aquel gurú que le diga a las pymes por acá va el camino esto es lo que hay que hacer y estamos todos aprendiendo del proceso por lo tanto hay que experimentar también en las políticas segundo facilitar la difusión tecnológica desde fuera y al interior lo que las tecnologías todos estos desarrollos están ocurriendo fuera de América Latina tenemos que tener canales para poder hacer esa transferencia tecnológica pero al mismo tiempo tenemos que tener instrumentos para poder desarrollar nuestras aplicaciones y resolver problemas locales y ahí es donde está parte del meollo no es tecnología por tecnología sino que tecnología para poder dar soluciones y resolver problemas y por último efectivamente uno de los mejores canales para hacer difusión tecnológica es la capacitación formación y educación de las personas muchas gracias Nicoló sin duda al momento de que hablamos de políticas públicas es un tema que desata pasiones y todos esos diferentes sectores quieren dar su punto de vista me permito decir que desde la sociedad civil también hay que ver un poco la realidad de cada país como has señalado y bueno nos gustaría o en mi punto personal que se protegiera más al emprendedor a las pymes que será esa diferenciación entre cada tipo de pyme y que se valorará también el trabajo de los emprendimientos sociales que pueden tener un impacto en otras regiones y otras comunidades del mundo y no dejarlo como en un segundo plano con respecto a los emprendedores o las pymes de tipo tecnológico que tienen un tipo de impacto que busca más el mercantilismo que realizar una labor social en la comunidad me he perdido con las preguntas con esta intervención de las pymes pero quiero retomar ahora un poco lo que señalaba Fernando en cuanto a la capacitación que se daba cómo entrenar a estas personas para que estén al día al día con los avances tecnológicos con la comunidad en la que vivimos y me gustaría Fernando y Nicoló aunque se me saltó el turno volverla a preguntar qué habilidades requerirá el trabajo del futuro cómo evitar que haya una porción significativa de la fuerza laboral rezajada un poco más breve Fernando si deseas comenzar y luego Nicoló y luego realizaré una pregunta final de conclusión para cerrar el panel y permitirle a los presentes si quieren ir haciendo la fila para hacer preguntas igualmente a quienes nos siguen por transmisión vía streaming para que hagan sus preguntas a través del moderador remoto te dejo la palabra Fernando muy breve porque ya comenté un poco la situación antes tenemos dos desafíos uno de largo plazo en el sentido de generar ingenieros generar gente preparada con las nuevas habilidades que requieren las nuevas tecnologías esto es un desafío de acá 10 años directamente porque primero tenemos que incentivar a que la gente tal vez cambie la tendencia elige ese tipo de carreras que no es algo para otro y un ingeniero en promedio necesita 6 años para recibirse con lo cual es un desafío a futuro luego tenemos un desafío más a corto plazo es tenemos que mejorar como ya dijimos antes la distilación de las empresas ya porque si no la brecha con la OCDE cada vez se agiganta más y si no hacemos algo cada vez va a ser más grande la brecha y entonces es como prestamos a la gente que está trabajando hoy en día en las pymes para que adopte estas nuevas tecnologías acá como bien comentaba desde la Secretaría están haciendo cosas en Argentina también en Colombia desde la Cámara de Comercio de Bogotá por ejemplo están haciendo planes para ir directamente y evangelizar directamente las empresas diciendo bueno tal vez conviene usar las tecnologías de este modo o de este otro y con eso mejorar la productividad que hacer a los empleados actuales con lo cual es dos desafíos con tal vez respuestas muy diferentes largo plazo es incentivar a la adopción de estas nuevas carreras y en el corto plazo es ir a las pymes directamente y solucionar el problema directamente con los empleados actuales y ver qué mejor modo para que adopten estas tecnologías ¿cuál se puede aportar desde tu punto de vista en cuanto cómo evitar que se vea rezagada esa fuerza laboral y a la vez sí que si podrías aportar cómo evitamos que se pueda rezagar esa fuerza laboral a través del uso de tecnología y qué nuevas habilidades crees que necesitará ese trabajo del futuro antes voy a completar la pregunta anterior que me hice estoy como los políticos no importa lo que pregunten contesto lo que quiero sobre las pymes lo último para formar la política no olvidar los problemas recurrentes de las pymes estamos tratando de colocar temas de innovación de tecnología en empresas que parte de su tiempo está en la bicicleta financiera que tienen que encontrar cómo pagar los sueldos cómo cobrar los proveedores etcétera el tema de financiamiento de las pymes los consume un consultor me contaba que la última semana del mes no podía juntarse con sus clientes de pymes porque estaban dedicados a eso estaban dedicados a poder pagar los sueldos entonces muchas veces antes de la tecnología puede venir el resolver ciertos problemas de gestión y de productividad regulares de la operación diaria sobre la pregunta nosotros no tenemos datos nosotros específicos algunos los aportes son los que ha hecho Raúl Katz que hicieron mención pero citando a otras fuentes como McKinsey dice en el corto plazo lo que se necesita van a ser los próximos tres años gente preparada en tecnologías de información y ya y complementando con eso otras habilidades más bien habilidades analíticas y habilidades un poco más más sociales para complementar aquellas aquellas espacios donde la automatización no va a entrar tan fuertemente Muchas gracias Nicoló Sebastián tú como una pyme que trabajas al día a día con tu sector con otras pymes que te enfrentas un poco para los emprendedores lo digo yo de lo que más han hecho los emprendedores no lo digo yo algunas trabas administrativas en los trámites gubernamentales ¿qué crees que son las principales barreras que se te ponen y también de tu punto de vista ¿cuál cuál es el mayor problema en cuanto a la pyme en cuanto a esa a esa fuerza laboral a ese rezago que tan fácil es conseguir gente capacitada que tiene tus expectativas como profesional para que se dedique a ese trabajo que tú estás buscando sobre todo en emprendimientos de tipo tecnológico? El desafío más grande hoy que tienen nosotros trabajamos con pymes principalmente que están en la industria de retail y gastronomía y tercero es servicios casi el 85% caen en esas tres categorías cada uno de estos tiene diferentes problemáticas pero principalmente la competencia que tienen los tres es distinta en el caso de retail e indumentaria específicamente es el poder transicionar a una venta digital en el caso de gastronomía es la experiencia que le otorgan a cada una de las personas que va a ese lugar a comer y en el tema de servicios en cómo capturan a cada una de las personas que van a consumir esos servicios pasa mucho en lo que son agencias de turismo hotelería cambió completamente de dónde hacen la originación de cada uno de sus clientes cada uno se tiene que adaptar a esta nueva economía si cada uno no logra adaptarse a cómo captura a los clientes a la experiencia que genera o a qué canal tiene de vender es una pyme que va a quedar fuera pero va a quedar fuera porque el mercado es muy duro en cómo determina ese racional que es colectivo de cómo funciona el mercado entonces que cada una de las pymes pueda lograr digitalizarse incorporar tecnología en procesos generar una experiencia completamente distinta va a ser el principal diferencial de que puedan estar 10, 15, 20, 50 años generando el trabajo y el valor que hoy generan que eso es lo más importante si hay un resumen que quiero hacer es que todas las pymes y nosotros también como consumidores tenemos que generar valor que si no se genera valor en lo que estamos vendiendo en lo que estamos haciendo todo lo que es automatización lo va a hacer mejor una máquina todo lo que es proceso de decisiones lo va a hacer mejor una máquina el único diferencial que tenemos nosotros es la sensibilidad la empatía el entender la problemática que tiene la otra persona generar valor para que esa persona que está consumiendo los servicios que nosotros hacemos o los productos que generamos lo quieran comprar creo que eso es lo más fundamental y ahora para concluir con el panel me gustaría en una palabra o una ligera frase desde Flavia hacia Fernando que todos me puedan mencionar un reto para la región en cuanto al desarrollo del ecosistema digital pymes en nuestra región latinoamericana y del caribe y algo que estamos haciendo bien y que estamos haciéndolo bien al grado de esas grandes potencias como las que señalan los estudios que esto ha mencionado Flavia por ejemplo Alemania o Estados Unidos Unión Europea en general quería volver a un punto que comentaste antes sobre la importancia de pensar en la fuerza de trabajo en el futuro en el caso nuestro estamos trabajando el business training exactamente en ese asunto y las conclusiones estamos recomendando justamente al gobierno que es necesario aplicar en la educación corriente hoy desde la primaria hasta la universidad hay que aplicar todo eso para rever los currículos y para adaptar a los alumnos a la era digital a la economía digital no quiere decir que tenemos que detener el desarrollo de la tecnología al contrario tenemos que hacer más investigación más desarrollo en relación a esas tecnologías digitales pero aún así es importante percibir las oportunidades como por ejemplo cursos de capacitación tecnológica no solo para niños sino personas de mediana edad 45, 50, 60 que están cambiando de trabajo por ejemplo y no tienen esa capacidad digital las empresas y los gobiernos tienen que ayudar a esas personas en esa transición para que haya más oportunidades en el mercado nosotros encontramos que hacia 2020 más o menos 30% de los trabajos no van a poder ser cubiertos de las vacantes porque la sociedad no va a tener la capacidad digital para cubrir esas vacantes entonces en eso estamos yendo bien eso sí lo estamos haciendo bien que las personas puedan trabajar con tecnología digital queremos traer una economía mejor a la comunidad queremos mejorar la economía de los países y del mundo pero lo que tenemos que hacer mejor es pensar en el futuro en la educación en cómo capacitamos a las personas hoy y en qué van a estar trabajando esas personas y qué empleos van a buscar y cómo capacitar también a las personas dentro de las empresas para que se adapten a tecnologías que todavía no llegaron que están llegando la tecnología está evolucionando todo el tiempo de hecho nosotros aprendemos todos los días y en relación a las políticas y estas cuestiones que comentábamos recién tenemos que permitir la investigación el desarrollo hacer reglamentaciones inteligentes para incentivar las habilidades digitales y al mismo tiempo capacitar a los niños desde pequeños desde el jardín de infantes hasta la universidad Muchas gracias Muchas gracias Hay una cierta conciencia de que esto empieza a ocurrir los países están empezando a generar incluso sus propios instrumentos y sus programas para apoyar las empresas que lo que falta darle sentido de urgencia esto es algo que va a ser más rápido que parece que en otras ocasiones si tomamos algunos datos pasados nos demoramos siete años en llegar al siete años más que la OECD en llegar al 20% de generación de internet nos demoramos once años más que la OECD en llegar al 50% de alcanzarlo esas brechas digitales yo prefiero mirarlas horizontales en cantidad de años no vamos a tener tanta holgura así que hay que darle sentido de urgencia a esto pensar fronteras de países creo que es una limitación demasiado grande que ninguna pyme se puede dar el gusto de tomar no hay ninguna diferencia la diferencia solamente mental de que una empresa de Buenos Aires venda en Chile venda en Quito venda en Lima venda en Sao Pablo no podemos pensar límites geográficos en esta nueva economía que estamos desarrollando bien para pensar esta pregunta como quisiera diferenciar lo que es el desarrollo de lo que son las herramientas tecnológicas y lo que es la adopción en cuanto al desarrollo creo que se han mencionado cosas positivas como que se han agilizado y simplificado las cuestiones burocráticas y yo di también algunas cuestiones como lo que fue es el crecimiento de sectores como servicios basados en el conocimiento y específicamente la industria del software y como ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años desde la adopción creo que nos tenemos el reto como más fuerte para hacer y la invitación es como pasar desde más una instancia de parálisis a acción entendiendo un poco también que no es solamente adoptar una herramienta tecnológica sino una transformación del negocio y pensar sobre el valor agregado que puede contribuir cada pyme un poco resumiendo el reto creo lo vemos el reto está en pasar tal vez la tecnología tal vez tienen las pymes a la cadena de valor completa directamente para que esto genere productividad y lo positivo es que si logramos esto directamente podemos revertir digamos la brecha que tenemos con la OCDE y como bien decían ahí en el CEPAL tal vez no generar esa brecha de 7 o 11 años como se dio en distilación del consumo sino tratar que en un momento no haya brecha directamente al menos en distilación industrial ¿Estamos haciendo bien Fernando? Tenemos la tecnología directamente falta el uso en la cadena de valor directamente ahora Muchas gracias ahora pasamos a la etapa de preguntas nadie quiere preguntar porque son casi las 6 de la tarde y se quieren ir todos ¿Hay algún cóctel? No hay cóctel hoy nos da tiempo de preguntar muchas cosas y también a nuestro moderador remoto adelante Bueno a mí me gustaría que compartieran recomendaciones ¿De dónde vienes? y demás Carolina Mendoza de Panamá a mí me gustaría que en el contexto de economía digital para Latinoamérica pudieran compartir recomendaciones para expandir las capacidades digitales e incrementar el emprendimiento digital e innovador en la región y también en el contexto de que en Latinoamérica el tiempo de vida de una pyme es menor a 5 años que desde su perspectiva ¿Cuáles son los retos que se enfrentan en la transformación digital y que puedan reducir el riesgo de fracaso en ese en ese periodo de tiempo? Perdón vamos a hacer las preguntas y luego cada quien si quiere me señala cuál pregunta quiere responder Buenas tardes Enrique Chaparro Fundación Vía Libre Tomando en cuenta dos buenas prácticas científicas que anécdota no es evidencia y correlación no es causa si consideramos que lo digital funciona como dinamizador económico cosa que aún está por probarse me gustaría saber en un contexto como el de la región donde los índices de Gini van empeorando cuál es el efecto de la digitalización de la economía en términos de equidad del ingreso Gracias que no nos siguen vía streaming Consulta de Verónica Rosso de Youth Observatory para Magdalena Urdan Pingetta y Nicolo Gillo De las estadísticas que manejan ¿Cuántas de las pymes son impulsadas por jóvenes? Y dice Siento que habría mayor impulso a través de jóvenes pero aquello ¿Es cierto? ¿Habrían características específicas de este grupo? Mil gracias ¿Quién quiere contestar la primera pregunta? Si podemos dividir la respuesta entre varias personas si desean Tengo un comentario sobre la última no tengo la estadística sobre cuál qué porcentajes son gerenciados por jóvenes lo voy a buscar pero sí desde la experiencia de hacer talleres es muy notorio cuando vienen de diferentes generaciones lo que te hablan de la diferencia entre una puja entre el padre el dueño de la pyme y las generaciones más jóvenes los hijos que están empujando estos procesos en las pymes entonces en ese sentido me parece como muy oportuna la pregunta de quién nos hizo por streaming esta observación ¿Y Nicoló ¿Quieres aportar? Ya que te la dirigieron a ti la pregunta Más que aportar como la pregunta dirigí a mí tengo que contestarla No, no tenemos no tenemos datos o yo no tengo datos en realidad o sea posiblemente hay alguna estadística si después me contacta podría tratar de encontrarlas pero la cosa más casuística efectivamente uno ve que los emprendimientos tecnológicos y los emprendimientos digitales claramente están liderados por jóvenes pero no eso no podría generalizarlo a todo tipo de emprendimientos La pregunta uno y dos ¿Quién la quiere contestar? Sebastián Yo puedo tomar la dos con respecto a la distribución del ingreso en economías digitales creo que también hay que tomar un factor de creación de valor en economías digitales la cuestión es cómo se distribuye el valor creado en esa nueva economía que se afecte el coeficiente de Gini que es el que mide el impacto de los salarios sobre los percentiles de población tiene que también tomar o tendría que tomar una variable de cuánto valor se está agregando y de cómo se podría mejorar para que se distribuya de una forma más eficiente Un ejemplo hay muchísimas cosas que recién ahora la tecnología permite hacer que todavía faltan años pero supongamos que tendríamos que recibir pagos porque una publicidad se nos está mostrando porque alguien pagó porque esa publicidad se nos muestre estamos todavía demasiado lejos pero de cómo nosotros vamos a ir recibiendo ingresos también va a cambiar y eso se va a ver en una economía que sea completamente digital sobre la segunda pregunta no conozco un estudio específico que hable sobre el impacto en Gini pero hay dos buenas noticias uno todos los estudios que muestran el impacto de distilación dicen que el producto aumenta al menos hay más para repartir tengo una teoría que debería mejorar el Gini porque también hay estudios publicados que con el despliegue por ejemplo de banda ancha un caso particular de Ecuador directamente la población que más se vio beneficiada fue la de bajos recursos porque gran parte de todo este tipo de nuevas tecnologías requiere una gran inversión en infraestructura y mejoró bastante el salario en el sector de construcción por mayor demanda de trabajo en ese sentido con lo cual no es solamente mejora aquellos más capacitados eventualmente sino que hay un efecto de derrame que mejora toda la economía pero si sería interesante en un momento hacer una investigación sobre impacto particular en el Gini y la pregunta uno quien la quiere contestar o se nos olvidó hay que repetirla creo que la pregunta número uno era el tiempo de vida de las empresas que en promedio era cinco años y que se estaba haciendo para mejorar ¿es correcta la pregunta? no sé como PYME que nosotros ahora estamos cumpliendo cinco años o en febrero cumpliremos cinco años así que en marzo podemos hablar si llegamos hasta ahí calculo que sí pero es un desafío muy grande en otra empresa que había trabajado antes se pasó pero es lo más difícil igual la mayoría de caída de las empresas eran los primeros dos años hay estudios súper interesantes que están reflejados en una curva cuánto superan los diez años cuánto pasan una generación cuánto llegan a tres generaciones hay casos la empresa más vieja que está en el continente es un restaurante que está al lado de una iglesia en Colombia que está desde como 1550 y viene pasando de generación en generación el desafío más grande es que no caigan tantas en la primera etapa pero para eso de nuevo tienen que generar valor si generan valor y lo pueden capturar y si se genera valor por generar valor genuino es una cosa si se genera valor por recibir subsidios o incentivos por parte de gobiernos es otra entonces también creo que hay que poder balancear esos dos lados nos quedan ocho minutos nos vamos antes o alguien quiere aportar más Flavia te veo no nada que aportar Nicoló Sebastián muchas gracias Magdalena bueno quiero agradecer a todos los presentes a todos los que se han quedado hasta último momento aquí que le den un aplauso a nuestros panelistas y terminamos la jornada del día de hoy gracias aplausos gracias Gracias.